Inicialmente y de manera muy muy breve para darle la palabra al alcalde municipal de aquí de Celaya, al ingeniero Javier Mendoza, así como a los miembros del ayuntamiento y su equipo que hoy nos acompaña para poder desarrollar esta segunda mesa de trabajo y poder tomar notas sobre la iniciativa de ley municipal. Gracias, señor presidente. Que nos pueda dirigir un mensaje, si es tan amable, aquí el alcalde Javier Mendoza. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Pues de igual manera, miren, para un servidor como presidente de esta comisión de asuntos municipales, realmente es muy gratificante, realmente es muy gratificante contar con la asistencia de todas y todos ustedes para poder abonar a un ejercicio pues realmente de transparencia y de participación sobre una iniciativa de ley como lo es la ley municipal. En el transcurso del desarrollo de esta mesa y de lo cual en unos momentos más les vamos a comentar cuál es la dinámica del desarrollo de la misma, tengan ustedes la certeza que cada opinión vertida será debidamente tomada en consideración. La opinión de ustedes, por pequeña o por extensa que sea, es muy importante para nosotros, porque esta ley le da vida, sobra decir, a la naturaleza jurídica administrativa del día a día del municipio. Y hoy por hoy tenemos una ley orgánica municipal vigente que data de septiembre del año 2012. De ahí a la fecha, nuestra ley orgánica municipal ha sido tocada y trastocada por más de 37 ocasiones de manera muy sustancial, pero a la fecha tenemos la obligatoriedad por temas de derechos humanos, por temas internos donde otras leyes de manera transversal nos obligan a actualizar el marco normativo municipal. Y por eso estamos aquí, toda propuesta queremos que ustedes la pongan sobre la mesa, sabedores de que no debemos de ser contrarios a la constitución y ser muy respetuosos al tema de los derechos humanos y a los tratados internacionales. De ahí que, sin duda, con la aportación de ustedes, que son los expertos día a día en la aplicación de esta ley, tendremos un documento innovador y de avanzada a nivel nacional. Porque, cabe decir también, nuestra ley orgánica municipal ha sido ejemplo para otras entidades. Por ello, le voy a pedir al secretario técnico, o es más, si me permiten, de manera, con toda la confianza del mundo, les voy a pedir que nos digan de qué municipio acuden, el cargo que puedan tener, si están dentro de ayuntamiento, son parte técnica jurídica, no lo sé, para poderlos ubicar. Y, finalmente, le voy a pedir a mi secretario técnico de la comisión, al licenciado Cuauhtémoc, que nos pueda mencionar cuál es la dinámica de la mesa. Si les parece, para iniciar los trabajos, y vamos a comenzar por el lado derecho. ¿Qué les parece? Muy buenos días a todos. Alejandro Roaro, secretario del Ayuntamiento, de Apaseo del Alto. Gracias. Rogelio Pardo, Contraloría Municipal, Apaseo del Alto. Muy buenos días, licenciado Roque Durán Gordillo, de Departamento Jurídico de Acámaro, Guanajuato. Muy buenos días, licenciado Ciel García Guerrero, Planeación de Acámaro, Guanajuato. Buenos días, soy la licenciada Georgina Venezi Beltrán, soy directora de Asuntos Internos del Ayuntamiento en Jerecuaro. Buenos días, Héctor Soto Granado, secretario del Ayuntamiento. Gracias por la invitación. Hola, buenos días, Rafael Arellano, de la Coordinación Jurídica de Desarrollo Urbano. Buenos días a todos, licenciado Rafael Martínez Caballero, director de Planeación de Coroneo. Buenos días, con su permiso, presidente. Jorge Gámez Campos, secretario del Ayuntamiento de Celaya. Buenos días a todos, su servidor y amigo, Carlos Alberto Ruiz León, síndico del Ayuntamiento de Celaya. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, presidente, por su anfitrionía, su servidor, Jorge Luis Hernández Rivera, del Cuerpo de Asesores del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado. Buenos días a todos, sean bienvenidos a esta mesa de trabajo, su servidor, licenciado Joutemoc Lizaola, secretario técnico de la Comisión de Asuntos Municipales. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel Guzmán Carranco, soy asesor técnico de los regidores en Cortázar, Guanajuato. Hola, muy buenos días a todos. Ángela Gloria Rodríguez, directora de Jurídico y Derechos Humanos de Cortázar. Buenos días, Andrea Aguilar, regidora en Cortázar. Buenos días a todos. Evelina Sánchez, directora de Jurídico, Tarimoro. A sus órdenes. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Tania Moncada Sánchez, formo parte de Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Tarimoro. Buenos días, mi nombre es Silvia Canchola, del área jurídica de Tarimoro.